Melodía de Arrabal Mientras que una cabeza divina como una flor Espera coqueta, bajo la tienda luce un parón A ver todos, vamos Barrio, barrio, ahí tenés el alma invienta de un borrillo de pimenta Te la ruego, es todo el barrio, no alejo melodía de Arrabal Mientras que un barrio, perdónese al evocarte se le pianta un lagrimón Que al rotamento empederá, es un beso permanado que te da mi corazón Luna de tauras y calentores, de melunas y entre venos de todos mis amores Rento puro con mi acero, llorame el hombre que quiero Rosa la milonguita, era rubia marrón Y en la primera cita, la paixarrita me dio su amor ¡Vamos, goberta! Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un borrillo sentimental Te la ruego, es todo el barrio, no alejo melodía de Arrabal Mientras que un barrio, perdónese al evocarte se le pianta un lagrimón Y al rotamento empederá, es un beso prolongado que te da Mi corazón Mi corazón ¡Gracias!